El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, carece del poder necesario para regresar a Cuba, el espacio que ocupa en la bahía de Guantánamo desde hace más de un siglo, como base naval y prisión internacional para terroristas. Esto a pesar de que logre cerrar el centro penitenciario. La estación naval en la bahía de Guantánamo se estableció en 1898, tras la ocupación militar de la isla por parte de Estados Unidos, y en 1903 ambos países firmaron el convenio para las estaciones carboneras y navales con fines militares. En la actualidad, dicho convenio es desconocido por el gobierno de Cuba, que señala que fue firmado bajo presiones y chantajes del gobierno estadounidense. Ante el anuncio del presidente Obama de cerrar definitivamente la prisión de Guantánamo, crecen las expectativas de que el territorio ocupado por los estadounidenses pueda pasar de nueva cuenta a manos de Cuba. Desde finales de 2001, la base de Guantánamo fue utilizada por los Estados Unidos como prisión para terroristas tras su incursión en Afganistán, y luego de los atentados del 11 de septiembre contra íconos de la sociedad estadounidense como las Torres Gemelas. Uno de los principales reclamos del gobierno de Cuba es que Estados Unidos no cumplió con el convenio, que era para una base naval y carbonera, y que convirtieron en una de las prisiones más temidas del mundo, donde la tortura y violación de los derechos humanos es recurrente. Además, el presidente de Cuba, Raúl Castro, ha señalado que para continuar con los avances de las nuevas relaciones, es necesario que Estados Unidos regrese a Guantánamo y que pague una indemnización por los daños ocasionados a la isla durante 54 años del bloqueo económico. Con información de Javier Divani, enviado. Notimex.